Y llama muchísimo la atención esta Urban con su equipo para Open Show También está muy personalizado en la parte interior Vean sus asientos, su mesa de centro en forma de ring Sin duda una gran inversión la que hicieron en esta Nissan con equipo para Open Show Y esta es una camioneta Nissan Con sus cuatro subwoofers de la marca mexicana Rock Series Aquí vemos el puerto de la caja acústica Con sus medios de la marca italiana SP Audio Porque estaba así buscando por donde ver a las chicas También sus twitters tipo bala Y bueno, obviamente el espectáculo que se está dando esta tarde Muy bien Muchas gracias El aplauso para Ami Está muy personalizada esta Nissan Aplábanle muchachos ¿Qué no les gusta el Carwatch o qué? Porque además Muchas gracias Ami Ay, este es tuyo Sí, no te llamo Aquí tiene este panel Ok Con suites para activar e insactivar Aquí está el interior Ok También tiene ahí una pantalla ¿Qué me dijeron? Un par de bocinas de 6.5 Sus twitters Aparte de que todos los asientos Están bien tapizados Y personalizados También tiene por ahí su cámara de humo Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú eres el propietario? El instalador ¿Tú eres el instalador? ¿Este lo ocupan todavía como transporte público o no? Es particular Ya es particular completamente Está padrísimo Mira nomás Pues bien en 3D ¿Qué fue lo más complicado de la instalación? Ok Regálanos algo de música Lo más complicado ¿Qué sería? Muchísimas, muchísimas gracias Pero vayan Si necesito Como que se animen un poquito Porque vienen como que muy a fuerza Desde los materiales Los materiales El equipo Porque todos lo tenemos que hacer Vamos a divertirnos esta tarde Los de este lado Otra de las cosas ¿Que le eches jabón? La iluminación Pues lo que quiero La iluminación es un poco más alejada Ustedes echenle ganito La caja acústica ¿Qué tipo de caja acústica es? Es una caja acústica de alto rendimiento Hace rato me dijeron que tenías temperaturas Celso No es para Open Show Nos va a ayudar a bajar Las cajas de Open Show Las cajas de Open Show trabajan a una frecuencia Un poco mayor Que le den turísimo Trabaja a frecuencias un poco más bajas Que las normales de Open Show El bajo es más ligero Más suave Más finos Las de Open Show Son más secos Se lastiman un poquito más ¿A cuánto la tienes entonada? De... A treinta y dos Son cuatro subwoofers Rock series ¿De cuántos watts? De dos mil De dos mil RMS De cuatro mil watts ¿Y esos cuatro subwoofers ¿Con qué amplificador los alimentas? De dos amplificadores rock series De seis mil watts De esto no es todo día Un amplificador por par de bajos Sí Y los SP audio Los medios Son de ocho Diez pulgadas De diez pulgadas Diez pulgadas ¿Y estos los alimentas con? Con dos amplificadores parafónicos Y de cuatro canales ¿De qué potencia? De ochocientos watts De ochocientos watts De ochocientos watts Súper bien Ok, gracias por la información Oye Y para alimentar Lo que es el sistema eléctrico Sí ¿De qué consta? De tres baterías de gel Alimentación calibre cero Pastillas freg Ya nosotros no utilizamos Lo que son posibles Utilizamos las pastillas Para playera Playera Ok ¿El cableado Es calibre cero ¿De qué marca? Es portaelectrodo Ah, usamos portaelectrodo Ya, ya Y para la conexión De los altavoces ¿Qué tipo de cable utilizaron? Un pociento cobre De la marca Treo De Treo Ok Que es una marca Que también comercializa Rock Series Muy bien Gracias Está un poquito de la información Que nos proporcionó El instalador De esta camioneta Que además Mira Vean 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 Ahí como la achaparran Tienen el control El control aquí En los costados Para poder achaparrar Esta camioneta Nissan Aquí está el nombre Aquí está el nombre que es La Perrona Presente en el segundo Car show De el Love Fest Realizado en el Estado de México Felicidades ¿Es eso? ¿Es eso? Felicidades De nada De nada Ya sabes Cuando quieras Aquí tienes otro Ok Ahí es mi amor Nada más para recompensar El ambiente que tuvieron De este lado No, más o menos ¿Sí o no?